El calor está quemado, un poco de tocado, quemado, igual es que no aguantaba el calor Vamos a ver el pedazo de volvaje Aquí el piloto Oh, yeah, high energy Your love is lifting me Oh, yeah, high energy Your love is lifting me Lifting me high Oh, yeah There we go Okay, I'm going to play It's a great A little more You know I just I ¡Gracias! ¡Gracias!